¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh, yeah Ya, ya me estás usando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ay bendito Para que mi sello se quede contigo Despacito Quiero descunderte a besos despacito Firma la pared desde tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!